Bueno, pues estamos aquí felices, aquí en Atmósferas, con el maestro Salvador Mena, que ya nos acompaña en este momento, y contentísimos porque nos trajo unos quesos de la industria que está en flor, ahí en el Cusba, en el centro universitario que el maestro Mena dirige. El maestro Mena es doctor en ciencias relacionadas a todo esto de la agricultura. Un hombre muy reconocido, para los que no saben, para nuestro público de Atmósferas, o para allá en Los Ángeles, California, que nos están viendo, gracias. Es un hombre muy reconocido aquí en nuestra Casa de Estudios, un orgullo, un universitario, que nos ha dado muchas alegrías. Maestro, qué placer. No, al contrario, muchas gracias, muy agradecido por la invitación, y bueno, pues muy a gusto. Gracias, maestro. Y bueno, nos trajo aquí quesos de diferentes de la industria que está floreciendo aquí en el Cusba. Del rancho La Cofradía, que es un rancho que produce desde hace tiempo quesos. Empezamos produciendo los tradicionales del queso panela, de mesa, los que conocemos todos, pero bueno, afortunadamente tuvimos en algún tiempo la asesoría de un ingeniero agrónomo francés que pues dejó escuela. Sí, dejó escuela porque desafortunadamente ya falleció André Bayou. André Bayou, un agrónomo francés que vino de Ventura, México, y que se enroló con nosotros en la antigua Escuela de Agricultura y después ya en el Cusba, y dejó escuela para la producción de quesos finos franceses, ¿no?, aquí en México. Ay, ok, ¿yo puedo probar? Claro, adelante. Yo puedo. Y después le vamos a compartir a nuestros chicos del foro. Claro, aquí queda para que degusten y nos den su punto de vista. A nuestros invitados, aquí nos están acompañando. ¿Usted no va a comer? Sí, claro. Mmm, está delicioso en verdad. Delicioso. Esperaremos que así opinen todos, ¿no? ¿Y estos quesos en dónde lo están vendiendo, maestro? En este momento nada más tenemos dos puntos de venta, que son en el propio Cusba, en el Centro Universitario de Biológicas y Agropecuarias, y en el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. Pero en este momento el sindicato de... ¿De profesores, de académicos? Más bien el de trabajadores. Ah, ¿de trabajadores? Universitarios, encabezados por el maestro Francisco Díaz Aguirre, está haciendo una promoción centro por centro para llevarles a los trabajadores productos de calidad y a buen precio. Y bueno, los nuestros están siendo promocionados ahí. Qué bien, porque están deliciosos. Vamos a las preguntas y después volvemos a comer el queso. Claro. Entonces, usted escoge una papeleta, yo leo la pregunta y usted me la contesta. Ah, muy bien. Bueno. Ok. Ya nos platicó cómo se inició la industria de los quesos finos en el Cusba. Una historia muy bonita, pero se ha enfrentado obstáculos, maestro. Sí, particularmente que no tenemos una cultura de consumo de estos quesos en Jalisco o en México. Y bueno, del otro lado también que no tenemos a lo mejor todavía la infraestructura completa para producirlos a gran escala. Hablando de consumo, yo voy a agarrar. Adelante, sí, claro. Y además, bueno, pues también el que podamos caminar a un proyecto que tenemos direccionado, pero que todavía no arranca, que está en sus inicios, a que este tipo de productos luego se conviertan en orgánicos. Estamos en los inicios. Claro. Estamos en los inicios, pero la cultura pues es esa, ¿no? Que podamos tener desde la alimentación animal hasta la producción de la leche y luego ya después la transformación, procesos que garanticen una inocuidad y una calidad de los alimentos que beneficien pues al consumidor, ¿no? Este queso está delicioso. Y si se logra la certificación orgánica, entonces se vuelve un producto de máxima calidad. Claro. Y competitivo, inclusive a nivel internacional. Claro. Porque ahorita lo que está rifando, por decir, son aquellos productos orgánicos. Vamos a otra pregunta, maestro, de papeleta. Sí, ¿cómo no? Azul. Maestro, vamos a lo de la innovación tecnológica en el campo, en la agricultura. ¿Cómo se posiciona Jalisco en este ámbito? Pues yo creo que bien y particularmente yo diría más que Jalisco, la Universidad de Guadalajara. Así es. La Universidad de Guadalajara tiene desarrollos muy interesantes que, bueno, desafortunadamente, quienes deben de llevarlos a los beneficiarios finales, a los usuarios, pues no están operando, ¿no? Que serían los programas públicos o que serían, pues a lo mejor algunas empresas privadas interesadas. Ya en algún momento tuvimos la experiencia del maíz de alta calidad proteína, que sí le interesó a una empresa privada, pero que cuando de manera optimista juntos buscamos los apoyos de los programas públicos, pues no lo conseguimos. Ahí ya no. Y se quedó pues ahí inédito el asunto, nada más a nivel de casi de curiosidad científica y ahí está. Y hay muchos productos de la investigación que están en nuestro centro universitario y cuando realizamos esta gestión, el rector general, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, nos pidió a todos los rectores que la investigación no fuera nada más una investigación básica o de resultados para Conacyt, que fuera una investigación que generara avances para los productores, para los usuarios, para la gente que lo está demandando, que hubiera destinatarios finales y beneficio tácito. Bueno, pues en el CUTBA creo que lo hemos logrado porque tenemos alrededor de 35, 36 productos tecnológicos que son resultado de la investigación y que el programa completo lo hemos llamado GTC, que es Generación de Tecnología CUTBA, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, os puedo platicar, hay 12 variedades mejoradas genéticamente para maíz, frijol, trigo, sorgo, tomate de cáscara. Que no son transgénicos. Que no son transgénicos. Eso es la maravilla. Efectivamente, eso es muy importante señalarlo. Son materiales que han sido formados con los métodos convencionales de mejoramiento genético, pero que además tienen cosas nuevas. Por ejemplo, el tomate que estamos produciendo en este momento es un jitomate, que es un jitomate que resiste enfermedades y plagas y que no hay otro en este momento en México con esas características. De hecho, quien ha impulsado esta investigación, el doctor José Luis Martínez Ramírez, va a ser quien recibe el premio Enrique Díaz de León durante la FIL, que, bueno, muy merecido el reconocimiento por este desarrollo tecnológico importante, ¿no? Muy bien. Cabe destacar que el maestro Mena recibió este premio en el 2005 por su trabajo. Ah, son. Muchas gracias. Por su trabajo, por su labor de educación y formación. Vamos a otra pregunta, maestro. ¿Cómo no? ¿Cómo van a lograr el certificado orgánico en estos quesos? ¿Ya tienen una estrategia? Ya hay una estrategia que no es sencilla porque, bueno, tiene que pasar por organismos certificadores importantes. Una parte importante de esta estrategia es que nosotros queremos conformar un laboratorio de inocuidad alimentaria dentro del CUTBA. Ese laboratorio de inocuidad alimentaria va a ser visado, va a ser revisado todo el tiempo y apoyado por tanto la Secretaría de Cerro Rural como la Zagarpa, la delegación estatal de Zagarpa. Y en fechas próximas, probablemente la próxima semana, tendremos una reunión con ambas instituciones para definir el qué y el cómo de ese laboratorio. Después vendrá la gestión de los recursos y todo lo demás, ¿no? Es un primer paso. Es el inicio. Bueno, nosotros vamos a ir a una brevísima pausa. Pero es chiquititita. No se despeguen. Estamos aquí en Atmósferas. Atmósferas.